Hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos todos a mi canal Philosophy Play. Mi nombre es Romario, este va a ser un nuevo proyecto que tengo. Es un canal, hoy va a ser una especie de conglomerado de varias cosas, ¿no? Yo soy una persona que le gusta mucho indagar, que le gusta mucho saber exactamente cada detalle, atención al detalle, atención a cada cosita. O sea, todo eso es importante a la hora de ver una obra, de analizar un hecho, de construir algo, ¿no? Entonces, a través de este canal quiero compartirles mis puntos de vista, quiero compartirles tutoriales, reseñas y sobre todo un canal donde no solo yo pueda compartir puntos de vista, sino otra gente pueda compartir puntos de vista. En este canal estaré revisando, a mí me gustan mucho los videojuegos, la verdad, toda mi vida he querido con ellos, los he jugado, los disfruto mucho. Este, y estaré haciendo reseñas sobre videojuegos, también estaré haciendo cosas sobre películas, sobre series, que pues obviamente que me gusten a mí, ¿no? Y sí, yo últimamente he estado viendo mucho que recomiendan que, pues la gente ama y platique y comparte de lo que aman. Y pues eso es el propósito principal de este canal de YouTube. Justamente hoy estaba revisando mi isla en Animal Crossing, que la verdad era un juego que no me llamaba tanto la atención, hasta que leí una oportunidad y realmente, wow, es muy divertido, es muy divertido. Y no solo, y se me hace bien curioso porque ese juego, que es un juego simplemente, es algo digital, me ha incitado a que en la vida real, pues me ponga a trabajar, me ponga a tener mi propio huerto, me ponga a tener mis plantas. Y pues soy una persona con muchos intereses, ¿no? O sea, me gustan las películas, las series, el anime, los videojuegos. También soy fan de la economía, también soy fan de la historia, de la filosofía, de la geografía. Yo estudié relaciones internacionales. Sé hablar español, inglés perfectamente, conversacional, hasta para negocios. También aprendí un poco de portugués con mis compañeros de Brasil, que conocí una vez. También se habla un poquito húngaro y francés, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante cómo tantas culturas pueden congeniar en una sola cosa, ¿no? Cómo a veces hay representación de diversos países o diversas cosas en otros tipos de media, ¿no? Por ejemplo, este, no sé, en el Street Fighter, que hay luchadores de todo el mundo, o en Tekken también, ¿no? Que todo ese tipo de cosas se me hace muy interesante. Bueno, espero que les haya gustado este primer video. Fue un video corto, bueno, y un poco improvisado. Es una vez que voy a hacer videos en YouTube. No he trabajado con guiones, pero estaré intentando hacer mejoras durante el proceso de creativo, ¿no? Espero les haya gustado. Dejen su like, comentario. Yo hago streams en Twitch de videojuegos, más que nada. Ahorita estoy con el Shadow of the Airtree. Les dejaré aquí el Twitch para que me sigan. También tengo Twitter, Instagram, Facebook también. Entonces ahí estaré llegando las páginas. Espero que les haya gustado mi contenido y nos seguiremos viendo por aquí.